A continuación les presento la solución de la práctica número 10, enrutamiento entre bilans. Iniciemos como de costumbre con la parte de la configuración del direccionamiento. Tenemos una tabla que nos ilustra cuáles son las direcciones que tenemos que poner en cada uno de los dispositivos. Vamos a poner estas configuraciones en los dispositivos. Empezando con lo que son los switches, tenemos que poner IP más cargado y en cada uno de los bilans por departamento. La diferencia con la práctica número 9 es que en este caso estamos poniendo una subred distinta, estamos configurando cada departamento con una subred distinta, sería más lo apropiado decir. Y esto con el objeto de luego poder enrutar entre estas redes LAN virtuales. Si es que no estuvieran en un distinto bloque de direcciones, no las podríamos enrutar entre sí. Comencemos entonces con la configuración de los switches, que se encuentran a su vez estos switches en una subred distinta. Pensemos este en una subred administrativa. Comencemos con lo que es el switch número 1. En este switch ingresamos a la línea de comandos. Aquí en el modo de configuración global podemos configurar el default gateway, sería IP default gateway. 192.168.1.62 Listo, ahora nos ingresamos a la interfaz VLAN 1 Y ponemos la dirección IP 192.168.1.1 Y la máscara en este caso es 255.255.255.255.192 Como ustedes pueden ver ahí en la tabla La levantamos Hacemos lo propio con los otros dos switches El default gateway El default gateway 192.168.1.62 Y en la interfaz VLAN 1 del switch 2 La dirección IP 192.168.1.2 Máscara Máscara 1255.255.255.255.192 Listo, nos levantamos No se olviden de levantar las interfaces Y finalmente el switch 3 El gateway Y la dirección IP Y la dirección IP Que en este caso corresponde a la .3 y la misma máscara que las anteriores Una vez que hemos configurado los switches vamos a proceder a configurar los PCs de cada uno de los departamentos Fíjense que están en distintas subredes Empezamos con el departamento de contabilidad que está Fíjense ustedes en la subred .64 Luego el departamento de soporte Fíjense ustedes está en la subred .128 Slash en este caso 26 Y el departamento de ventas está en la subred .592 Slash 26 Comencemos entonces con el departamento de contabilidad Tenemos que configurar en estos PCs la .66, .67 y .68 respectivamente 192, .168, .1, .66 Voy a copiar esto para evitar un poco de digitación luego Siempre de la máscara 192 Y en este caso el gateway va a ser .65 para todos estos hosts Punto .67 para el segundo PC de contabilidad El gateway siempre el .65 Y la .68 para el tercer PC de contabilidad Ahora los PCs del departamento de soporte La .130, .131 y .132 respectivamente Y el gateway sería el .129 siempre para estos hosts 130, .131 para el segundo PC del departamento de contabilidad El gateway 129 y finalmente para el tercer PC del departamento De ese departamento, el .32 Ahora para el departamento de ventas La .194, .194, .95 y .96 respectivamente Para cada uno de estos PCs Con gateway siempre 193 Una vez más Siempre el siempre el .194, .195 y .196 en este caso el 195 para el PC2 y el 196 para el último de los PCs muy bien, ahí tenemos la configuración realizada en cuanto a lo que es el direccionamiento se solicita que se pruebe la conectividad vamos a hacer ping entre los distintos hosts y el ping entre distintos departamentos está dando fallido esto es apropiado porque estamos hablando de hosts que se encuentran en distintos bloques de direcciones y que están siendo conectados en este caso con dispositivos de capa 2 como switches mientras que si hacemos ping entre PCs del mismo departamento o en este caso hicimos entre el PC2 de ventas y el PC3 de ventas el ping es exitoso porque están dispositivos en el mismo bloque de direcciones conectados a través de dispositivos de capa 2 lo cual si permite una conectividad hasta aquí el comportamiento está de acuerdo a lo esperado vamos a ver solicita que mediante el comando showVLAN se observa que la única VLAN existente en todos los switches es la VLAN 1 y las demás VLAN por defecto fíjense que la VLAN 1 tiene asignados absolutamente todos los puertos en este momento existentes en ese switch luego tenemos las VLANs predeterminadas para otro tipo de redes como FDDI, Token Ring, etc. que no las vamos a utilizar nosotros continuemos a continuación se pide que se haga la configuración de lo que son VLANs y enlaces troncales en cada switch se solicita la creación fíjense que están las 3 VLANs, contabilidad, soporte y ventas toda esta parte es muy parecida al trabajo que ya hicimos en la práctica número 9 entonces vamos a crear la VLAN 10 tenemos que ponerle un nombre siempre hay que tener aquí la precaución de poner los nombres sin errores contabilidad la VLAN 20 soporte y VLAN 20 VLAN 30 perdón con nombre ventas lo propio hacemos en los otros switch VLAN 10 con nombre contabilidad la 20 con nombre soporte y la 30 con nombre ventas hacemos lo mismo en el switch 3 listo una vez que tenemos configuradas ya las VLANs en los 3 switches vamos a hacer la configuración de los puertos desde el puerto 1 al 4 como troncales 5 al 9 como acceso con asignación a la VLAN 10 10 al 14 acceso a VLAN 20 y 15 al 24 acceso a VLAN 30 todo esto como les decía ustedes notarán es prácticamente el mismo trabajo que hicimos para la práctica 9 como hacemos esto hacer esto en el switch 1 entonces ingresémonos a la interfaz fase de tener 0.1 hasta la 4 me faltó el subcomando range perfecto switch port mode trunk esa es la parte que tenemos que configurar aquí para hacerles puertos troncales a estos puertos configuremos entonces ahora también lo que son los puertos desde el fase ethernet 5 hasta el 9 como puertos de acceso asignados a la VLAN 10 desde los puertos desde el 10 hasta el 14 como puertos de acceso asignados a la VLAN 20 y desde el 15 hasta el 24 como puertos de acceso asignados a la VLAN 30 esto mismo en los otros switches desde la 1 hasta la 4 desde el puerto 1 hasta el 4 switch port mode trunk para hacer los troncales desde el 5 hasta el 9 puertos de acceso asignados a la VLAN 10 desde el 10 hasta el 14 puertos de acceso asignados a la 20 desde el 15 hasta el 24 asignados a la VLAN 30 lo propio en lo que son en lo que es el switch número 3 interfaz range fase ethernet desde el 1 hasta el 4 switch port mode trunk interfaz range interfaz range desde el 5 hasta el 9 switch port access VLAN 10 lo propio desde el 10 hasta el 14 pero para VLAN 20 y finalmente desde el 15 hasta el 24 para VLAN 30 muy bien hasta aquí todo esto luego dice mediante show VLAN observe que las VLANs ahora existentes tienen puertos asignados entonces pongamos aquí un do show VLAN en este caso estoy enviando el switch 2 y tenemos las nuevas VLAN y sus puertos asignados ahora tenemos que configurar el enrutamiento entre VLANs en el enrutador hay que configurar las subinterfaces respectivas para poder realizar el enrutamiento entre estas VLANs se pide que se configure la punto 1 asociada a la VLAN 1 la punto 10 a la VLAN 10 punto 20 a la 20 y punto 30 a la 30 respectivamente entonces nos vamos a ver el enrutador ingresemos a la interfaz fase ethernet 0,0 la punto 1 y aquí configuramos tanto su dirección IP que es la IP del gateway de esa subred y para esto tenemos que referenciarnos a la tabla de direcciones IP que en este caso el gateway para la subred de la VLAN 1 era el punto 62 fíjense que es la VLAN de gestión de la red entonces tendríamos que poner justamente IP address 192.168.1.62 más cara 26 esto es interesante no nos deja configurar la dirección IP no me recordé pero me parece interesante que haya ocurrido para explicarles fíjense el comando perdón el mensaje de error que está dejándonos aquí es que no se puede configurar la dirección IP a menos que primero se configure con un encapsulamiento y una pertenencia a VLAN entonces lo que hacemos aquí es configurar la asignación del encapsulamiento y por supuesto la la pertenencia a VLAN entonces ponemos encapsulation dot 1q para lo que es ese tipo de encapsulamiento y a continuación fíjense si ponemos en una interrogación nos dice a qué VLAN va a estar asignado este encapsulamiento a qué VLAN cuál va a ser la VLAN nativa de esta subinterfaz entonces ponemos 1 porque la subinterfaz .1 que estamos creando aquí va a estar actuando como canal de la VLAN 1 recuerden una vez que hicimos esto vamos nuevamente a la dirección al comando de configuración de la dirección IP que habíamos ingresado y que no nos permitió ahora sí nos lo permite fíjense ustedes vamos a hacer exactamente lo mismo con lo que es esta vez la interfaz fases Ethernet .10 vamos a poner encapsulamiento .1q pero asignada a la VLAN 10 y la dirección IP que tenemos que configurar en este caso es aquella que corresponde al gateway de la subred del departamento de contabilidad de esa VLAN que es la .67 recuerden sería .65 máscara 26 hacemos lo propio con la subinterfaz 20 le asignamos un encapsulamiento 802.1q asignación a VLAN 20 dirección IP esta vez corresponde al gateway de esa subred que sería la 129 máscara 26 y finalmente la subinterfaz .30 en la que asignamos el encapsulamiento 802.1q asignación a VLAN 30 y la dirección IP de esta subinterfaz que es la que actúa como gateway de la VLAN 3 es la .193 recuerden se observa aquí máscara 26 luego salimos de las subinterfaces y algo que se nos quedó pendiente es en la interfaz física en la fase la conectividad ya entre lo que son las distintas VLANs los distintos departamentos de distintas VLANs vamos a esperar a que se levante este puerto de aquí está negociando fíjense ustedes la conectividad mientras tanto hagamos la prueba de por ejemplo en TPC de contabilidad exitoso pero esta vez en TPC de contabilidad con uno de soporte vuelvo a dar click ahí se demora un poquito en lo que es la discriminación de la Mac versus IP con ARP por eso se demoró ahora entre soporte y ventas por ejemplo falló por ARP seguramente doble click nuevamente no aquí hay algo interesante fíjense que este este nos está dando fallido que es entre el PC de soporte 2 y el de ventas 3 aquí podemos usar una herramienta muy interesante que es el comando simulation voy nuevamente a poner ese ese ping PC de soporte y ventas a ver que es lo que está ocurriendo aquí podríamos diagnosticar que es lo que está ocurriendo entonces pongamos fíjense el play está subiendo hasta el enrutador el enrutador no me está mandando no me está mandando el el enrutamiento hacia lo que es el la vila número 3 aparentemente ahí tenemos un problema me voy a regresar nuevamente a simulation para agilmente hacer una prueba entre los PC de contabilidad y ventas por ejemplo a ver si es que esto nos está dando también fallido si en efecto tenemos aquí un problema de configuración seguramente en el enrutador déjenme chequear por favor pongamos un showroom tal vez es un error que cometí yo al configurar la asignación veamos desde luego algo pasó con la configuración de la dirección IP fíjense ustedes aquí al poner showroom veo que no tengo configuración de dirección IP tal vez de forma distraída no lo no lo puse para lo que es la subinterfaz .30 lo solucionamos de forma muy fácil nos ingresamos a la interfaz faz de internet 0 0.30 IP address 192 168 .1 .193 máscara 26 listo vuelvo a poner showroom ahora si tenemos configuración IP allí vuelvo a probar estos pings exitoso exitoso muy bien tenemos ahora si conectividad entre las tres bilans es decir el enrutador está haciendo su trabajo de enrutamiento entre bilans vamos a ver al respecto de lo que es la última parte que es configuración de un servidor corporativo en el enrutador lo que tenemos que hacer es poner la dirección IP 192 168 21 slash 24 a su interfaz faze 30 01 empezamos a esa interfaz 192 168 .2 .1 máscara 24 la levantamos y en el servidor la .2 máscara 24 y el gateway la 2.1 definitivamente 192 168 .22 y .21 para su dirección IP una vez que hemos hecho esto hay que probar la conectividad desde los PCs bueno ese definitivamente tardó por lo que es ARP se voy a borrar para que se percaten que está funcionando desde ventas hasta el servidor exitoso desde soporte hasta el servidor exitoso y desde contabilidad hasta el servidor exitoso perfecto de acuerdo como ustedes me habían indicado esta práctica está verificando los resultados hasta un 97% lo cual no es un problema seguramente hay algún tipo de de ítem que no está verificándose de manera apropiada de acuerdo al diseño de la práctica yo decidí solucionar la práctica con el archivo original para diagnosticar justamente esto fíjense que justamente es esta es la parte de lo que es la 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 máscara de su red de la 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 le vamos a dejar allí un 97% les había comentado que para mí va a dar igual que el 100% de todas maneras del porcentaje es lo suficientemente parecido como para que no signifique realmente ningún tipo de problema esos tres puntos porcentuales. Esto es todo. Cualquier pregunta quedo completamente a las órdenes.